Voy a pedirles permiso Y andan paseando al picoso Un cuajo café tostado de fina sangre Y hermoso Salga asustado a su dueño Por su récord espantoso El señor José Adrián Reina Dueño del fino animal Alado a su compadre No lo abandona jamás Y esperan a un nuevo saio Saben que van a ganar Los pescaires de potrillo Se lo vendieron por mano Venía flaco y mañoso No valía ni un centavo Pero bachizo a su modo Fue arreglando este caballo Con mucho nervio su dueño Y el cuate su compañero Se lo llevaron a esta estrella Y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo Ahí se le dio Lo liberó En esa cuadra el lucero No dejó ningún sentido Le ganó a su lindo encanto Y al patito consentido Y al escandalo y paqueado Los mandó sin hacer ruido ¿Quién sabe al cebollero? La Teresa, el capulín Y el ángel de los encinas Nunca jamás vio su crín Y al macho y al intocable Mucho nos hizo sufrir Las cuadras lo reconocen Que corre como ninguno No cabe duda Que el cuaco A gritones de jamudos Porque a todos le ha ganado Limpiecito uno por uno Tirdos, daches, mi caballo Sangre, corona, cartel Ya les he ganado A todos voy invicto Por doquier Vengan si quieren jugarme Vengan a verme correr Vengan a verme correr Vengan a verme correr Vengan a verme correr